Así es Juárez, una ciudad en la cual convergen todas las ideas, una ciudad en la cual todos podemos aportar y hemos aportado. Hoy son nuevos tiempos, nuevos tiempos de cambio que nos deben llevar a un fin común. Hoy los juarenses debemos de estar unidos, unidos en torno a esta ciudad que a muchos nos vio nacer, a otros crecer y a otros desarrollar. Hoy debemos luchar por Juárez y una puerta de unidad de los juarenses es el encontrarnos el día de hoy reunidos a un tema tan importante como lo es el de la infancia. El de nuestros niños que no son el futuro, son el presente y el ahora. Debemos poner todo nuestro empeño en ellos. Importantísimo en nuestra ciudad y para el gobierno del presidente Murguía resulta el tema de la infancia. Y más, en estos momentos por los que atravesa nuestra ciudad. Se me vienen a la mente las palabras de Pitágoras cuando decía, educar bien a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Sabias palabras que hoy en día cobran vigencia. El trabajo con la infancia no solo es de la autoridad. Eso nos debe quedar a todos sumamente claro. El mismo debe realizarse en conjunto con la sociedad, con gente como ustedes que a lo largo de su trabajo en la comunidad se han preocupado por la infancia. Pero además, considero en definitiva que debe haber un gran apoyo por parte de las familias. Ahí debe gestarse este tema de la infancia, ya que la familia es el núcleo de nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!